Estamos con la doctora Mariela Interman queriendo conocer cuáles son las últimas novedades. Sabemos que ha tenido visitas, importantes visitas, así que bueno, queremos que nos interiorice sobre esta reunión que ha mantenido con Frigerio. Sí, como decías vos, Valeria, Rogelio Frigerio ha venido a la ciudad de Crepo, se ha reunido con la dirigencia del PRO, bueno, él está trabajando con respecto a su candidatura, él es precandidato a diputado nacional, así que ya está recorriendo la provincia y bueno, pasó por la ciudad de Crepo para visitarnos, saludarnos y bueno, ya empezar a trabajar con respecto a las próximas elecciones, que es 12 de septiembre, ya tenemos los pasos, falta poquito, finales de julio ya cierran las listas, en fin, fue una reunión de trabajo y de vernos también después de un año con esta pandemia donde no nos hemos podido encontrar. Bueno, aprovecho a preguntarle cómo la va a estar acompañando, de qué manera. Bueno, la vamos a estar acompañando, le vamos a hacer todo lo que es el trabajo de fiscalización, el trabajo de reparto de la boleta, de estar con el vecino, de llevar la propuesta a cada uno de los Crespenses. ¿Y cómo está el partido actualmente en la ciudad? Bueno, en la ciudad el partido está en miras de conformación, de consolidación, de autoridades, así que estamos en ese trabajo justo, es una de las cosas que Rogelio nos ha pedido, así que trabajando, trabajando y bueno, con reuniones, dialogando con los afiliados, armando listas, bueno, en fin, es un trabajo que va a ser previo a todo lo que es el acto eleccionario de las elecciones de diputados nacionales. Bueno, ¿y sus aspiraciones, doctoras, cuáles serían? No, yo hoy estoy colaborando con el partido, trabajando, nosotros tenemos un frente que se llama Cambiemos, bueno, entonces Cambiemos está el PRO, y bueno, yo desde el PRO colaboro y trabajo para que Rogelio Frigerio pueda ser diputado nacional, y bueno, en el futuro nosotros tenemos la esperanza de que sea nuestro próximo gobernador de la provincia. ¿Dentro del grupo que la acompaña, qué otros Crespenses se encuentran? Hay varios Crespenses, hay varios Crespenses, hay una lista bastante larga de gente que integra el PRO. Bueno, y concretamente, ¿cómo se trabaja en conjunto? Digo, para las próximas elecciones locales, provinciales, van a estar haciendo reuniones, ya hay abiertas negociaciones. Bueno, próximamente lo que nosotros vamos a hacer es abrir una promotora, que es un local partidario, donde en la promotora no va a ser un local del PRO específicamente, va a ser un local donde los partidos que quieran trabajar, o las personas de diferentes ideologías quieran trabajar para la candidatura de Rogelio Frigerio puedan acercarse. Eso va a ser el próximo evento o el próximo trabajo que vamos a llevar adelante. ¿Ya se eligió en qué espacio se van a estar reuniendo? No, aún no, estamos buscando un local. ¿Doctora quiere aprovechar y adelantarnos algo más? Bueno, aprovechar la oportunidad para invitar a todos los Crespenses que por ahí quieren sumarse. Próximamente vamos a tener un local, todo aquel que quiera integrarse, participar, que le guste todo lo que es la vida política, o que quiera involucrarse o hacer su aporte para con la provincia y la nación, porque estamos haciendo un aporte sin lugar a la democracia, al bienestar de cada uno de los entrerrianos, bueno, que se sume, que las puertas están abiertas. Bueno, se ha ido justamente agregando gente en el último tiempo, ya había un grupo, pero como que se va acentuando la capacidad. ¿Quiere decir que hay muchos interesados en, de alguna manera, participar en este grupo? Sí, hay muchos interesados. Hemos afiliado a bastante gente que nos pide afiliarse porque quieren sentirse parte del PRO y, bueno, uno les abre la puerta a todo el que quiera integrarse y hacerse parte de esto. Bueno, ¿algún, digamos, requisito en especial? No, no hay ningún requisito. Es decir, ganas de participar y de sentirse parte de nuestro partido político y ahora que vamos a tener la promotora, bueno, que no vamos a salir como partido, sino como personas que apoyamos a Rogelio Frigerio.